Música Señales de que tu ex no quiere volver contigo, pero sí se puede recuperar. En este vídeo quizás te esperaría las señales obvias de que no te habla, pasa de ti, etc. Pero, ¿qué ocurre cuando tienes contacto con tu ex? Parece que la cosa va bien, pero no sabes si quiere volver o no, o parece que sí, pero es que no. En este vídeo aprenderás aquí a señales que da todo ex que parece que la cosa va bien, pero en realidad es que no quiere volver. ¿Quieres saber cuáles son esas señales? ¡Vamos allá! Señal número 1. Sí, te habla muy bien y amable, pero cuando parece que la cosa avanza o va bien, te suelta algo como no te hagas ilusiones o somos solo amigos. Cuando un ex te suelta esta frase sin venir a cuento de nada, o te la suelta porque sí, es que se quiere asegurar que no vas a intentar nada porque no quiere nada contigo. Que tu ex te suelte esta frase siempre es malo, hombre. Malo no es porque es un ex, sino no sería un ex, pero significa que te está poniendo un alto. Muchas veces te dicen esto cuando te sobrepasas o das demasiadas señales de interés. Y es que recuerda que para recuperar un ex, normalmente siempre hay que ir debajo del radar. Número 2. Te habla de personas del sexo opuesto con las que coquetea o le gustan. Comentarios que si fuera su pareja, obviamente nunca las haría. Esto te lo hace un ex porque es una forma de descartarte. Decirte, he pasado página y me interesan otras personas. O incluso te lo pueden llegar a hacer cuando ya creen que has asumido la ruptura, que tú también has pasado página y te están tratando ya más como un amigo o una amiga. Aunque normalmente suele ir con segundas para dejarte claro que aunque habléis y seáis amigos no hay posibilidad de volver y por eso te sueltan cosas del estilo. Número 3. Se acuesta contigo y luego finge que no ha pasado nada o no le da importancia. En resumen. No porque se acueste contigo va a querer volver. Es más, muchas veces acostarse con un ex es malo y retrasa el proceso. Porque le estás dando lo mejor de la relación fuera de la relación. Entonces, ¿por qué iba a querer volver? Es decir, si tu ex te deja, no fue por el sexo, te deja porque no quería estar contigo. Si tú encima vas y le das sexo fuera de la relación, empeoras mucho las cosas. He tenido muchos clientes que se pensan que por tener sexo con un ex ya se va a recuperar y no, sexo debes tenerlo solo con tu ex cuando ya es tu pareja y la cosa ha avanzado mucho y está más que claro que vais a volver. Si no, incluso suele ser contraproducente porque lía mucho las cosas y te lía mucho a ti. Número 4. Prefiere hacer otros planes antes que contigo. Te alargas, empieza a pasar un poco de ti. A ver, es normal, es un ex, pero ya te está indicando que no quiere volver, que tiene otras preferencias antes que tú. Número 5. Un día te habla bien y al otro no tanto. No siempre es constante en su buena actitud hacia ti. Cuando eres tu pareja tenía más obligación de tener una actitud mejor, pero ahora que ya no le interesa, espere que un día esté animado, quiera hablar contigo y otro día no le apetezca hablar nada contigo y esté pasando más de ti. Esa es una señal de que no quiere volver, que te trata como una persona más. Número 6. Evita hablar de nosotros, en este caso de vosotros. Está cómodo conversando contigo, incluso podéis salir y ir a la cosa bien, pero en cuanto oye la palabra nosotros, del pasado, insinuaciones de volver, se pone mal, lo evita a toda costa y no lo quiere. ¿Por qué? Porque en su mente tiene muy claro que solo sois amigos y que no va a pasar nada más y no quiere que te líes. Cuando un ex evita a toda costa hablar de la relación o de vosotros, es que no quiere volver clarísimamente. Pero todas estas señales no significan que no se pueda recuperar, que un ex no quiera volver es lo normal. Por eso trabajamos constantemente para darle la vuelta, tal como te enseñamos en mi audio curso de cómo recuperar a tu ex, que encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado audios. Y en el apartado coax nos puedes contratar como coax para que te ayudemos personalizadamente y paso a paso a que recuperes a tu ex. Recuerda en verdaderaseducción.com Espero que te haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte, cuando te suscribas activa la campanilla para que te avise cuando suba un vídeo de ex que te ayudará a recuperarle. No olvides también comentar y ser de mejor no es una opción, es tu obligación. ¡Gracias!